Toda mi vida para ir del brazo, con mi hija mayor hacia el altar, y ser testigo del comienzo de su nueva vida. Es un momento sagrado, y no me imagino sentado en un banco de nieve. Debe celebrarse donde Iden y Cruz quieran, es su boda, se fe, y esa es su decisión. ¿Hay algo más? ¿Qué? Cruz, no siempre estuve de acuerdo con que formase parte de la familia. Al principio de su relación con Iden, removí quien lo hiciera para alejarle de la familia y para que rompiera. No sé. Y ya no siento lo mismo. Él ha hecho más que nadie por esta familia. No puedo estar más de acuerdo. Me gustaría tener la oportunidad de probárselo. Y la única forma de hacerlo es entregándole a mi hija en matrimonio. Y ofreciéndole una boda que jamás pueda olvidar. Una boda inolvidable. Cariño Cruz sabe que has cambiado de opinión con respecto a él. Y ofreciéndoles una boda de lujo como padre de la novia, no va a cambiar nada. Evidentemente no necesita nada de mí, y tampoco la novia. Ellos creen que es romántico huir hacia las montañas para hacerse sus promesas al aire libre. No les importa que nosotros nos sintamos como unos baúles de viaje. Cece, les importan nuestros sentimientos. Quieren que estemos con ellos. De corazón, no se van para dejarnos al marcel de todo. Yo sé que esto no es un capricho. Entonces explícame por qué. Lo haré. Perdieron un hijo hace un par de días. Tienes que comprenderlo. Esto les ha provocado fuertes sentimientos. Se sienten más cerca y tienen la necesidad de casarse enseguida. Y opinan que no sería apropiado celebrarlo estando todos delante. ¿No crees que con mayor motivo no deberían estar solos? Deberían estar rodeados de la familia. Cece, tienen que irse por la pérdida que han sufrido. Es algo que han sentido juntos, cariño. Yo también estoy disgustada, de veras. Pero no quiero que piensen que no... que no estamos de acuerdo con ellos, ¿comprendes? Cece, dice, se sentiría feliz si tú le dijeras que aceptas su decisión. Y que estás feliz por ella. Puedes hacerlo, ¿verdad? Por favor. Pero lo que no podrá sentar es que les pregunte si podemos celebrar una fiesta cuando regrese. Una pequeña. Gracias. Gracias.